El rindo brilla el sol cuando sale por Maite Por Alejo y Sal, la tierra de Michangui El rindo brilla el sol cuando sale por Maite Y mi tierra Guantanamera, la tierra de Michangui En Cuba yo soy feliz cuando voy a la tumba de Michangui A la peña de Michangui para bailar con la mulata Ella sola se mueve con el sonido de una lata Y más la Guantanamera, y más la Guantanamera Que esas son las que me matan Ella sola se mueve con el sonido de una lata Y más la Guantanamera, y más la Guantanamera Que esas son las que me matan La Guantanamera, la Guarachara, la Guantanamera Amanece, la Guantanamera Allá en la peña, la Guantanamera En la de Elohina, la Guantanamera En la de Chacuna, la Guantanamera En la de Crucita, la Guantanamera En la de Merceda, la Guantanamera Allá en la ceba, la Guantanamera La Guantanamera La Guantanamera Ya, muy cerca Ya, muy cerca Algo monte Oye 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 La Guantanamera La Guantanamera La Guantanamera Yo vengo acabando Yo me la llevo De palo parruga Y yo me voy De palo parruga De palo parruga